La falta de control de precio en la ciudad de Montería tiene disparada la especulación del costo del kilo de bagre, uno de los elementos esenciales en el plato de Semana Santa en el departamento de Córdoba. Hay un desbordamiento, pero desproporcionado por parte de quien ofrece un producto. Cotizaciones en plazas de mercado muestran que el kilo oscila entre 35 mil y 40 mil pesos. Quienes se han acercado a comprar aseguran que esperan que baje un poco. Pero yo pienso que esta también es responsabilidad de la administración pública, porque ella es la encargada de hacer controles de carácter policivo y coercitivo a fin de que el que le suya danos se vea protegido por quienes ellos decidieron que los orientara en una administración pública. Aseguró que desde hace más de un mes el alcalde Carlos Ordojoite se le convocó para establecer de forma conjunta y acordada con los comerciantes los precios estables, pero aún no hay respuesta. De allí que hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de respuesta por parte de la administración. Esperemos que antes de culminar esta semana tengamos una respuesta para que se establezca en ese organismo política de concertación como se le ha planteado para que tanto el comercio como el consumidor tengan efectos positivos en su economía. Hoy, según sus palabras, no hay posibilidad de comerse un plato con todos los ingredientes de la Semana Santa porque es costoso. Porque la capacidad adjetiva no le permite. Es decir, como una persona que se gana un salario mínimo, que es de un millón de pesos, tiene varias personas alrededor, unas cinco o seis personas, ¿de dónde va a alcanzar para tener una semana santa más bien, completo, aprecioso o mediana? No es posible de hacerlo. Con un galón de aceite, 19 mil o 19 pesos, no, no, es inalcanzable para él. Productos como la papa, tubérculos y verduras están disparados en precios.